¿Qué es un drone? Un drone es un vehículo aéreo que puede ser controlado por un piloto remotamente o puede cumplir misiones preprogramadas. La variedad de estos equipos voladores en el mercado es extensa, con un amplio rango de usos y de precios. El mercado de los drones se ha ido ampliando desde usos militares y recreativos hasta una gama creciente de usos comerciales. Los drones se están usando en industrias como la construcción y la agricultura y aunque el uso comercial de estos equipos ha sido aprobado por la Administración Federal de Aviación, las reglas todavía son estrictas. Amazon, la tienda en línea basada en Seattle, le está investigando la posibilidad de hacer entregas de paquetes aéreas y solo fue otorgado un permiso de vuelo que permite volar estos drones de día a baja altura y ser operados por un piloto certificado. Google, por su lado, decidió hacer las pruebas de su servicio en Australia para tener más libertad de operación. La compañía 3D Robotics recientemente sacó al mercado el Iris Plus, un drone que puede seguir a una persona que tenga un reloj de Android, que tiene GPS y controla la cámara para que siempre esté enfocado en este sujeto, capturando imágenes y videos impresionantes. Por otro lado, DJI sacó al mercado el DJI Inspire One, un modelo que se transforma en vuelo para que su cámara estabilizada pueda firmar girando 360 grados sin obstrucción. Toma video en 4K, que es 4 veces la resolución de HD. Ambos utilizan sistemas sofisticados de control remoto y piloto automático con la habilidad de trazar un dibujo en un mapa para programar su ruta aérea. Aunque las regulaciones están en su infancia, el mercado de los drones proveerá oportunidades crecientes para todo tipo de industrias y sobre todo para los pequeños negocios. ¡Gracias!